Hola amigos de J&PRO, el día de hoy, miércoles 29 de noviembre, les tengo preparados 5 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Asheville-Bunkham Technical Community College, AB Tech, el día 1 de diciembre realizará un taller de salud mental con la finalidad de capacitar a miembros para que auxilien y guíen a alguna persona que se encuentre atravesando un momento de crisis. Para obtener mayor información, llamen al 828-398-7900, 828-398-7900. Children and Family Resource Center estará brindando clases gratuitas de 14 semanas con la finalidad de que los padres y cuidadores aprendan nuevas habilidades de crianza. El curso iniciará el 16 de enero. Para obtener mayor información, envíe correo electrónico a beckyw.childrenandfamily.org. The Dream Us está aceptando solicitudes de estudiantes indocumentados que hayan llegado al país con o sin DACA. El apoyo consiste en ayuda financiera para la universidad. Para obtener mayor información sobre criterios y cronograma, visita su página de web www.thedream.us. Vecinos en colaboración de International Friendship Center y más organizaciones, el día 8 de diciembre a partir de las 5 p.m. realizará un evento de Navidad para toda la familia en 19 Smoky Mountain, Franklin, Norte Carolina. Habrá vacunas de flu, comida, regalos, música y danza. Jackson County Department of Health está ofreciendo vacunas contra la gripe y COVID-19. Para obtener mayor información, visítalos a la 538 Scotts Creek Road en Silva. Y esto fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio a nuestra comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos J&PRO Community Media.